El Rocío de Gines vuelve a colarse en todos los hogares de la mano de gines tv.com. Acompáñanos y peregrina de la mano de un completo equipo de profesionales que te mostrarán el encanto de realizar un camino único, el de Gines. Entrevistas, reportajes, actualidad, cantes, bailes, recogimiento, color y devoción. Todo lo que es el Rocío, gines tv.com lo capta para ti. Porque somos los únicos que te traemos tu Rocío, vuelve a hacer el camino con nosotros. Porque sentimos Gines y llegamos donde nadie lo hace, haciéndote participe del sentir de todo un pueblo. Ginestv.com, tu canal y tu Rocío, contado como tú quieres. Gracias. 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 Gracias.